¡Suscríbete al canal! No fue todo menos ordinaria Y sin embargo, la famosa hija ha tenido algunos momentos a lo largo de los años que ayudan a los adolescentes a relacionarse con su vida social Hay más que saber sobre esta adolescente presidencial Que solo su padre Sí, al parecer ha dicho que es la niña de sus ojos Ella desde pequeña vivió en la Casa Blanca Y ahora, que Obama ha crecido, que ya no es tan pequeña No está obligada a ser la primera hija Así que ahora ella está haciendo grandes cosas Si bien la gente de los Estados Unidos y del mundo ha visto a Obama a lo largo de los años Todavía hay algunas cosas que probablemente no sepas nada sobre ella Así que te invito a que hayamos un vistazo Y veamos cómo vive la menor de los Obama Sasha Obama Y una vez más, gracias por preferirnos Recuerda que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Y no se te olvides de suscribirte Compartir Y darle like Y gracias Aunque todo el mundo la conoce como Sasha Sasha no es su verdadero nombre Por primera vez Durante la carrera de su padre por la Casa Blanca Una vez que ganó las elecciones Sasha, de 7 años Se hizo pública de inmediato Durante los dos periodos de su padre en el cargo El mundo la vio crecer de joven adolescente En todas las reglas Uno pensaría que para cuando su padre saliera de la Casa Blanca O sea, 8 años después No se sabría mucho sobre la adolescente Pasaría inadvertida desde entonces Pero no fue así exactamente ¿Sabías que Sasha Ni siquiera es su verdadero nombre? Pues, te cuento Resulta de que Sasha es realmente La abreviatura de Natasha Mente alucinante Aunque esto se reveló por primera vez En el año 2016 Cuando los medios de comunicación Informaron que estaban usando su nombre completo Para un trabajo de verano En Martha's Vinegar Pasó desapercibido Es decir Hasta que un usuario en Twitter Si, compartió la noticia y una foto Lo que provocó un frenesí En todas las redes sociales Y así Juegue se descubrió Que ella no se llamaba Sasha Sino Natasha Cuando fue a buscar un trabajo Tuvo que hacer su currículum de vida Su hoja de vida Y allí colocar su nombre No es de conocimiento común Pero Sasha Obama Se enfermó muchísimo Cuando era muy chica El expresidente Barack Obama Reflexionó sobre la experiencia En un video de campaña La gente me pregunta ¿Cuál fue el momento más difícil de mi vida? Preguntaban ¿Qué pasa con el debate sobre el techo de la deuda? Y lo otro Pero esas situaciones palidecieron en comparación Con lo que él tuvo que pasar Afirmaría Cuando su hija menor era una bebé Obama escribió lo siguiente Sasha contrajo una enfermedad Cuando tenía tres años Meningitis Todavía recuerdo haber ido al hospital Juntos Y le tuvieron que dar Algunas medicinas Esa es una enfermedad terrible Que como padre Me preocupó mucho Diría Barack Obama Pero afortunadamente Sasha se recuperó por completo De la meningitis Y vive una vida feliz y saludable Hasta el día de hoy A veces es difícil imaginar a Sasha Obama Como una verdadera adolescente Pasando por los mismos Que un niño promedio Pero luego esos hermosos momentos Suceden para recordarle al mundo Que Sasha Obama Es super identificable Y como todos los demás Que crecen Bueno la mayoría del tiempo Un ejemplo perfecto de esto Llegó en el año 2016 Cuando Obama asistió A su primera cena de estado Dio la casualidad De que había Algunas celebridades allí Incluso El digno de aplastar A Ryan Reynolds Y digamos Que ser hija del presidente Tiene algunas ventajas importantes Ya que Obama Tuvo la oportunidad De conocer Al actor Ryan Reynolds Como informó Times Habría una gran sesión De fotos Donde Obama Conoció a Reynold Con su hermana Amalia Mirando Saludando A su afortunada Hermana La nieta de Joe Biden Missy Biden No es la única amiga famosa De Sasha Con la que sale Y se va de vacaciones La conocida adolescente Tiene entre sus amigas A Skyler Que fue vista En la celebración De cumpleaños Número 16 De Obama Skyler También ha estado Muy pero muy activa Frente a las cámaras Incluso Se les ha visto Almorzando juntas El bebé de la familia Tiene algunas ventajas Importantes Especialmente cuando Sus padres Están decorando Y diseñando Una nueva casa Cuando la familia Obama Abandonó La Casa Blanca Llegó el momento De encontrar Una nueva casa A la que llamar hogar Como se tomaron Con el tiempo Para encontrar La casa adecuada Los miembros De la familia Tuvieron la oportunidad De opinar Sobre los diseños Michelle Obama Habló sobre Sus movimientos Durante una entrevista Y quien creía Ella que consiguió El mejor trato Fue Sasha Realmente Fue la que quedó En la mejor habitación Ella tiene Mejor dicho Una suite de hotel Toda está decorada Tiene como Una sala de estar Y un dormitorio En su propia habitación ¿Por qué le gusta Tanto el estudio? Bueno Ella es una chica Relativamente estable En cuanto a sus estudios ¿Por qué? Pues la crianza Que le dieron sus padres No se le permitía Mirar televisión O usar la computadora Durante la semana A menos que fuera Para hacer una tarea Cenó con su familia La mayoría de las noches A las 6.30 Y tenía una buena Cantidad de tareas También tomó Clases de piano Y disfrutó Yendo al cine Y al centro comercial Con amigos Más tarde Su madre Aclararía su posición Y dijo Que no quería Que sus hijas Vivieran En una burbuja Sino Que ella Estudiara Y que más adelante Fuera una profesional Y tuviera éxito Por cuenta propia En pocas palabras Le inculcaron El estudio Como base fundamental Para su vida Después De que su padre Fuera presidente En mayo Del 2023 Un mes clave En la vida De los reyes De Jordania Primero se graduaba Su hija La princesa Salma Quien terminaba Sus estudios De arqueología En la universidad Del sur de California Y un mes después Se casaba Joseín El hermano De esta Pero aquella graduación No era algo convencional Salma Con toga Y birrete Y con el escudo De su país En una banda En una banda roja Así que aquella graduación Se convertiría También en una pequeña Cumbre Jordano Estadounidense Pues los reyes Jordanos Coincidieron allí Con Barak Y Michelle Obama Con quienes Se les vio charlar Animadamente El motivo Era que Sasha Obama La hija De los Obama Se graduaba En la facultad De psicología De esa misma universidad Así que hoy en día Podríamos afirmar Que de Sasha Aquella adolescente Que veíamos Unos cinco años atrás Junto a sus padres No queda absolutamente nada El foco mediático El foco mediático Le ha dado cierta tregua De no seguirla tanto Y así ha podido Resolver su vida Hoy A sus más de 21 años Disfruta De absolutamente todo Desde dar un paseo Por las calles De Los Ángeles A estudiar En la universidad De California Psicología Su carrera preferida Lo que siempre soñó Su hermana Amalia La mayor De 23 años Trabaja como guionista Tras haberse graduado En la universidad De Harvard Sasha por su parte Decidió otra universidad Más sencilla Sus imágenes muestran Un aspecto Mucho más cambiado Eso sí Siempre alta Decidí de estudiar En la universidad Del sur de California Y donde precisamente Conocería a su novio El ahora novio Clifton Powell Jr Hijo del actor Del mismo nombre Así que es literal Sasha ha cambiado mucho Entonces ¿Quién es Clifton Cliff Powell Jr El novio De Sasha Pues un chico Que se creó Un barrio rico En Laderas Heights Junto con su hermana Mayor Maya Cliff Asistió A una prestigiosa Escuela secundaria La Villa Christian School En el Valle De San Fernando La matrícula anual Para asistir A la escuela Costaba 20 mil dólares Al año Así que Cliff Es un chico Que se crió En la opulencia Con una beca Completa Para el baloncesto Y estudiando En la universidad De California Donde conoció A Sasha Sin embargo El abandonó La universidad Para seguir Una carrera En Hollywood Dando un salto Al mundo De la escritura Narrativa Lo que lo llevó A trabajar De asistente Y como guionista Para la televisión Incluso tiene Hasta un Espacio televisivo Propio Así que Cliff No solamente Hace Su nombre Por cuenta propia Su padre Es Clifton Powell Seart Y es un actor De Hollywood Con una larga Trayectoria Que se remonta A 1981 Cuando apareció En la película Ride De Jamie Foxx Así que No es de extrañar Que el hijo Este muy motivado Con el éxito Del padre A seguir Esos caminos Y también Se ganó El corazón De Sasha De Sasha Obama Tica ahora Psicóloga Sasha Obama La menor De las hijas De Barack Y Michelle Obama Disfruta De una vida Plena Ya sin tantos Focos mediáticos Sin tanto Paparazzi Que la siga Tiene su noviecito A McClifton Disfruta De su título Profesional Y aspira A lograr Un excelente Trabajo No habla mucho No le gusta Tanto la política No suele dar Muchas entrevistas Prefiere el anonimato Pero las paradojas Existen Y quizá Más adelante Sasha Se le dé por la política Mientras Sigue siendo una mujer Empoderada de sí mismo Del futuro Y de todo lo demás Así que esperamos Que te haya gustado Este interesante video No sin antes decirte Gracias por preferirnos Y recuerda Que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Esas que tanto quiero Soño Y sé que ellas Me quieren a mí Mis estrellas Presuro Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video